Juntines.com Planes para compartir Ideas para hacer en casa Os vamos a enseñar a hacer sándwiches monstruosos Para hacerlos necesitaremos un vaso redondo, aceitunas negras pan bimbo, queso en lonchas jamón york, palillos y un cuchillo Juntines.com Mirad que forma tan original de presentar los sándwiches en una fiesta Da pena comérselos